Bienvenidos y bienvenidas a otro gameplay de Wondingo Vamos, esta vez gentecilla, vamos casi llegando al final de este juego Mami, creo que este es uno de los primeros juegos que ya voy terminando O eso creo, no recuerdo Pero bueno, vamos a hacer todo esto rápido y sin mucho rodeo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no terminaré el juego hoy pero será para después Endesinosy y ya ¡Nos vemos en el próximo video!